Otro golpe contra Gustavo Petro en el CNE. Dos decisiones del Consejo de Estado ratifica competencia para investigar al presidente. Ya no hay excusa. El Consejo Nacional Electoral tiene las facultades para investigar al presidente Gustavo Petro por sus actuaciones como candidato. Es decir, por la campaña presidencial del 2022. Esto pese a que abogados afines al jefe de Estado han tratado de atravesarse en la investigación administrativa que adelanta el CNE y ha buscado quitarle las competencias al tribunal administrativo. Este viernes 20 de septiembre en la sala de lo contencioso administrativo, sección segunda rechazó una tutela por improcedente, donde pedía que se ordenara al Consejo de Estado que remitiera por competencia en la Corte Constitucional el conflicto de competencia suscitado entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara a la hora de decidir a quién le correspondía investigar al primer mandatario. Aunque la sala de consulta del Consejo de Estado ya había admitido un concepto y le habría reconocido las facultades al CNE, la Fundación y la Colombia, que instauró la tutela consideró que fue contraria al ordenamiento superior. La sala de lo contencioso administrativo consideró que esta fundación no actuó como apoderada o agente oficiosa del presidente y por tanto declaró la tutela como improcedente. En ese orden de ideas, el petrismo perdió un cartucho más que utilizó el abogado de Gustavo Petro, Héctor Carvajal, para pedirles a los magistrados del CNE que se abstuvieran de votar el pliego de cargos contra la campaña presidencial en espera de la respuesta de la tutela. Por eso, el próximo lunes 30 de septiembre, si nada extraordinario ocurre, la dependencia del presidente no tendrá más excusas para hidratar la votación del pliego de cargos contra la campaña presidencial, cuyos ponentes son los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. En casi 400 páginas, concluyeron que la candidatura de Gustavo Petro violó los topes de campaña en más de 5,300 millones de pesos en el árbol. Actualmente, el expediente del CNE lo tiene la magistrada Álvaro Lucía Velázquez, cercana al presidente, quien sorpresivamente lo solicitó en lunes pasado, porque ella estaba incapacitada cuando todos los magistrados votaron en la sala plena para que se votara al tiempo. Semana conoció que el objetivo de los abogados de Petro y del presidente Ecopetrol, Ricardo Roal, es extender la investigación hasta junio de 2025 y lograr la caducidad del proceso. Por eso, aunque no tendría más salidas, buscarán la vía de la Corte Constitucional. Solo ganan tiempo y no logran la votación del pliego de cargos. Aunque las pruebas son contundentes contra la campaña presidencial, Petro ha buscado demeritar el trabajo investigativo de los magistrados Prada y Ortiz, quienes durante más de seis meses obtuvieron contundentes declaraciones, documentos contables y facturas electrónicas de la DIAN, que confirmarían que hay más de 5 mil millones de pesos que se pagaron en la contienda política del 2022. Sin embargo, no habrían sido reportados a las autoridades electorales como ordena la ley. Si el próximo 30 de septiembre el CNE decide votar en favor del pliego de cargos con Capetro y su campaña, se iniciará la investigación formal. Vendrán los descalmos y antes de junio de 2025 se tomaría una decisión final. ¡Gracias!